Que se siente, Bibi! ¡Ya ha! ¡Señorita! Ya, 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 de la pared. Ay, no, me juro. Sí, sí. El camino ya se llenó. Ya se, señorita. El camino ya se llenó. ¿Señorita? Ahora vamos a parar del camino. ¿Dónde hay ahorita? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el camión. Ahí viene, 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 ahí Gracias.